Me abre ese colete y mi canción se llama El Monopullo. Meno palmera. Meno palmera. Más fuerte, chavos, mono palmera. Meno palmera. Sube, 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 mono a la palmera. Come, come, come mono a la banana. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Que se la coño, que se la coño, y sin ti gesto, y sin ti gesto, y de rodillas cayó, y de rodillas cayó. A ver, ¿qué es lo mismo? Sube, 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 mono a la palmera, come, 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 mono a la banana, come, 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 mono a la banana. ¿Qué creen que pasó? Que se la coño, y sin ti gesto, y de rodillas cayó, y de rodillas cayó. A ver, ¿qué es lo mismo? Sube, 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 mono a la palmera, come, 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 mono a la banana, come, 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 mono a la banana. ¿Qué creen que pasó? Que se la coño, y sin ti gesto, y de rodillas cayó, y de rodillas cayó, y de rodillas cayó. ¿Qué creen que pasó? Que se la coño, que se la coño, y sin ti gesto, y de rodillas cayó, y de rodillas cayó. Otra vez, chico, siga, siga, siga. Mono, palmera, mono, banana, mono, banana, sube, 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 mono a la palmera. Sube, 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 mono a la palmera, come, 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 mono a la banana. Sube, come, 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 mono a la banana. ¿Qué creen que pasó? Que se la coño, que se la coño, y sin ti gesto, y sin ti gesto, y de rodillas cayó, y de rodillas cayó, y de rodillas cayó. Mono, palmera, es fuerte, mono, palmera, mono a la palmera. Sube, 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 sube el mono a la palmera, come, come, come el mono a la banana. ¿Qué creen que pasó? Que se la coño, y sin ti gesto, y sin ti gesto, y de rodillas cayó. ¡Gracias!